Hola a todos, soy el gatito Tom y esta es mi historia. Aquí llegué en una cajita y quise ser el mejor gatito del mundo. El gato más feliz llegando a una casa abandonada. Saltaba, saltaba, saltaba y saltaba. Buscaba entrar en la casa. Y al fin llegué a la casa. Y este soy yo. Me quedé atontado mirando la casa bonita. Me encanta jugar con la ambulancia. Es fantástico. Pero a veces me mareo mucho. Y me mareo mucho. ¡Y no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Pero para! ¡Para! ¡Para! ¡Para ya! También me encanta volar. ¡Volar, volar, volar y volar! ¡Y jugar con todos los juegos! ¡Me encanta paisaje! ¡Y es fantástico! Mis muñecos, la jirafa y el conejo se mueven con mucha agilidad. ¡Son grandes amigos! También me encanta comer. ¡Pescado, pescado, pescado, pescado! ¡Me encanta el pescado! ¡Está buenísimo! ¡Yam, yam, 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 yam! Y me encanta repetir y vuelvo a comer comida. ¡Y es que está buenísimo el pescado! ¡No puedo parar de comer! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Sin parar! ¡Otra de mis aficiones es saltar en la cama! ¡Me encanta dar saltos! ¡Y salto! ¡Y salto! ¡Y salto! ¡Y salto! ¡Y hasta el infinito y más allá! ¡Y también doy volteretas! ¡Y 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 volteretas! ¡Me encanta bailar con mis juguetes! ¡Ellos bailan conmigo! ¡Esto parece la casa de Toy Story! ¡Todos se mueven y todos bailan al sol del gatito Tom! ¡Bailando! ¡A mí en juego a baloncesto! ¡Soy genial! ¡Lameto siempre! Y cuando ya llega la noche, lo que tenemos que hacer los niños y los gatitos es irnos a la cama a descansar. Es hora de descansar para empezar mañana un nuevo día. Así que mando un besito a todos. ¡Suscríbete al canal!